la metodología, en este caso de Senapred, para la evaluación de estructuras después de un sismo. Entonces, esta presentación y algunas ideas y algunas cosas de lo que ocurrió con este sismo, las vamos a usar para ilustrar y para ir observando las metodologías, que son varias, en este caso veremos la de Senapred, pero pueden de algún modo variar. Entonces, hemos dicho que el riesgo es un futuro y este futuro está relacionado con eventos negativos. Nuestro caso del riesgo de desastre, pues son daños y son pérdidas relacionadas con eventos, peligrosos, que afectan bienes expuestos y que además estos bienes tienen características de vulnerabilidad. Y tiene que ser un futuro creíble. Este futuro se vuelve creíble a partir de sus ingredientes. Es decir, cuando tú construyes un futuro, utilizas tres tipos de ingredientes. El primero son datos técnicos-científicos. El segundo elemento que utilizas para construir este futuro son experiencia. Es decir, verificas lo que ha ocurrido en el pasado, cómo se han comportado ciertas estructuras, verificas también cómo se ha comportado la peligrosidad, es decir, cómo se han manifestado los sismos en un cierto lugar. En este caso, hablando del sismo. Esos son la experiencia también. Es decir, tus datos técnicos tienen que ver con las características de las estructuras, por ejemplo. Tus datos técnicos tienen que ver con los instrumentos que miden. Pero esos datos técnicos se alimentan de la experiencia. Por lo tanto, usar la experiencia también es muy importante. Y al último, todos le agregamos creencias. Entonces, cuando tú vas a mirar un riesgo, tienes que garantizar que el mayor contenido de tu modelo esté cubierto por datos técnicos-científicos. Después vendrá un poco la experiencia y finalmente las creencias, ¿no? Cuando vas a construir estos modelos porque nos estamos asomando al futuro y no siempre tenemos todos los datos, ¿no? Por lo tanto, el riesgo de calidad, por llamarle de alguna manera, es un riesgo que tiene muchos componentes técnicos-científicos y algunos componentes de experiencia y muy pocas creencias. En cambio, cuando nosotros evaluamos un riesgo del cual no tenemos conocimiento técnico-científico ni tampoco tenemos experiencia, pues lo único que nos queda es la creencia. Y, por ejemplo, ustedes van al médico, se sienten enfermos, el médico les extiende una receta, van a la farmacia, compran el medicamento y se lo toman. Y no preguntan de los datos técnicos-científicos. Primero, porque no son médicos, no han estudiado farmacología, pero tal vez podríamos buscar algún paper, ¿no? Es decir, nosotros tomamos esa decisión creyendo en el médico e incluso creyendo en la marca del producto que nos estamos tomando. Y así nos ocurre a todos. Hay riesgos para los cuales seremos especialistas, en nuestro caso el riesgo de desastre, pero habrá ocasiones en las que nos toque únicamente tomar decisiones a partir de nuestras creencias. Cuando tomas un avión, abordas el avión, tú crees que el avión tiene buen mantenimiento. También crees que el piloto, pues es una persona competente y su copiloto también. Tú crees que las condiciones meteorológicas han sido revisadas y que no vas a tener problemas. Y tú lo crees porque no estás en condiciones técnicos-científicas ni tienes la suficiente experiencia para pensar algo distinto. Entonces, simplemente, tu riesgo lo puedes construir a partir de datos técnicos-científicos, a partir de experiencia y a partir de creencias. Porque al final de cuentas, el riesgo es una construcción intelectual. Y en muchas ocasiones, cuando vamos a hablar con personas que no tienen estudios o no tienen la misma preparación que ustedes, pues sabemos que el discurso va a estar más... va a tener un peso mayor por la confianza que por el conocimiento técnico y científico, ¿no? Entonces, eso es importante cuando hacemos comunicación. Pero todo esto se los comento porque esos son los tres tipos de ingredientes. Entonces, el riesgo va a ser creíble en la medida en la que nuestros ingredientes, técnica y científicamente, sean apropiados. Pero también va a ser creíble en la medida en la que la gente crea en nosotros. Entonces, ahí tenemos esta conjugación entre datos de la ciencia y de la técnica, de la experiencia y de nuestras creencias. Nosotros no usamos ni la bola de cristal ni el chango de catemaco. Hemos dicho que utilizamos modelos y el modelo es una representación de la realidad. En este caso, consideramos el peligro como la capacidad destructiva, los bienes expuestos, en este caso todas las estructuras, que además cada estructura tiene características distintas porque tiene bienes expuestos distintos. No es lo mismo una escuela que tiene niños o jóvenes que una casa o que una, no sé, un edificio para almacenar cosas, ¿no? Entonces, las estructuras tienen diferentes funciones y cada función tiene bienes expuestos distintos. Y finalmente, las vulnerabilidades que están asociadas a las características de estas estructuras. Y procesos que pueden amplificar el peligro, por ejemplo, lo estamos viendo ahorita, las islas de calor están provocando tormentas más severas, más cortas, más intensas. Y por otro lado, la vulnerabilidad. Si utilizas incorrectamente un edificio y le montes más carga o más peso del que está considerado en su diseño, pues puedes causar un incremento en la vulnerabilidad. Por lo tanto, el riesgo es una relación entre peligro, exposición, vulnerabilidad y yo lo considero daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables expuestos ante un peligro dado. Y hablo de posibilidad porque no siempre podemos construir modelos probabilísticos. En muchos casos solamente tenemos datos para hacer escenarios determinísticos, ¿no? Con estos elementos no sé qué probabilidad hay, pero están conjuntadas condiciones que podrían provocar daño y pérdida en algún momento dado. Habitualmente el pivote del riesgo es el peligro, que es esta capacidad destructiva que tiene la naturaleza o la actividad humana. Entonces, repasemos un poco el tema del peligro sísmico. Ya dijimos que las placas tectónicas de la corteza terrestre se mueven de una contra otra o se separan o pasan una rozando la otra, ¿no? Y estos movimientos en determinado punto llegan a atorarse. Es decir, no son movimientos suaves, sino que de repente se atoran y empiezan a guardar energía elástica. Y esa energía elástica es como tener dos enormes resortes, ¿no? Una placa tectónica de un lado, otra placa tectónica del otro. Empujan, empujan y se mantienen en deformaciones muy pequeñas y guardan energía elástica. Eso hemos hablado de elasticidad y plasticidad un poco en este curso. Pero bueno, en este caso guardan energía elástica, como si fueran dos enormes resortes, hasta que llega un momento en el que se rompe el lugar donde están trabadas las placas y como un, como resortes se libera toda esa energía elástica que había sido guardada. Energía de deformación guardada. Recuerden estas ideas de la pelotita o de la pelota de ligas que vimos la otra vez, que la aplastas y que está haciendo al momento que la aplastas guarda, la aplastas guarda energía. Se deforma pero guarda energía. Entonces lo mismo pasa con las rocas. Se deforman un poquito y guardan mucha energía. Entonces cuando se rompe, se libera la energía y el lugar donde ocurre la ruptura, donde comienza este movimiento, le denominamos foco. Estos son datos del Instituto de Geofísica de la UNAM. Son las zonas que se han roto en las zonas de subducción, porque llegan a ocurrir sismos en esta parte, pero también ocurren otros acá abajo, profundos, ya por debajo del continente o de la placa continental, sismos profundos y en ocasiones ocurren acá arriba, lo habíamos dicho, ¿no? Entonces lo que ven aquí son sismos de subducción, los que están en la costa de México. Estos que están acá son sismos de subducción profunda y los azulitos son sismos corticales, es decir, los azulitos ocurren por acá arriba, los color rojizo ocurren acá abajo y las áreas grandes ocurren acá, las de subducción. Lo que se nota ese círculo es toda la placa que se rompió, que se movió, ¿no? El área que se movió. Eso es lo que representan estos óvalos, ¿no? Y estos son los puntitos donde fueron los epicentros profundos y estos son los corticales, ¿no? Entonces vimos que en 2017, justamente el 7 de septiembre de 2017, hace cuatro años hubo un gran sismo en Tehuantepec, que bueno, causó muchos daños particularmente en Oaxaca. Una cosa importante son las brechas. Las brechas son sitios donde no ha ocurrido un sismo importante de manera reciente. ¿Y qué decimos de eso? Bueno, pues que están acumulando energía estos lugares y, por lo tanto, cuando ocurre el sismo se libera parte de esa energía. Aún nos queda la brecha de Guerrero. En el año 2017, pues ocurrió el 19 de septiembre otro sismo intraplaca, un poco más al norte, y finalmente, hace un par de días tuvimos un sismo importante, 7.1, prácticamente en la zona metropolitana de Acapulco, ¿no? Entonces, es importante mencionar esto porque este sismo, pues es un sismo de subducción y es un sismo que ocurre prácticamente en tierra. El último dato del servicio sismológico lo colocó en tierra y justamente por eso no hubo tsunami. Si este sismo hubiera ocurrido un poco más mar adentro, podría haber movido el fondo oceánico y pudo haber provocado un tsunami. En este caso, no ocurrió porque ocurrió en la tierra. Cada terremoto libera una sola cantidad de energía, es decir, cada terremoto tiene un solo foco y cuando ese foco lo vemos en superficie, le llamamos epicentro, ¿no? Entonces, esto es del museo de COBE, el museo de los sismos de COBE, y lo que nos muestra cada esfera es la cantidad de energía que se libera en un sismo. Y vemos que la energía no crece linealmente, sino crece exponencialmente. Cada sismo y cada grado equivale más o menos a 32 veces más energía. Por lo tanto, vemos un 6 con un foquito, un 7 con un focote. Por aquí debe estar un 7.1, que es algo entre esto y esto, que fue el que ocurrió. Y luego acá tenemos un 8 y luego vemos un 9, ¿no? Entonces, como vemos, la energía crece de manera logarítmica. Algo muy importante es recordar la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, cuando viene un sismo, ese sismo genera una aceleración en el suelo y eso es lo que denominamos el peligro. Es decir, la forma de medir el peligro sísmico es a partir de sus aceleraciones. Medimos la intensidad del peligro a partir de la aceleración del suelo. Entonces, cuando esto ocurre, esta aceleración multiplicada por la masa del edificio, pues provoca una fuerza en esta dirección. Ahora, esa fuerza ocurre cuando vas tú multiplicando la masa de este nivel, multiplicada por la aceleración en este nivel, y luego la masa en este nivel, multiplicada por este, y este por este, y este por este, y este último nivel por este. Cuando tú sumas cada una de estas fuerzas, obtienes la fuerza total. Y entonces aquí lo que vemos es que hay una fuerza en este piso que se mueve a la derecha y hay una fuerza en el suelo que se mueve a la izquierda. Y cuando tenemos estas condiciones, decimos que hay una fuerza o un esfuerzo cortante, que es el resultado de dos fuerzas paralelas. Es decir, no están en el mismo eje, pero son paralelas, pero de sentido contrario. Una para acá y otra para acá. A eso le llamamos fuerza cortante. Este otro que ven aquí es el mapa de intensidades sísmicas. Está en Gales, es decir, la intensidad del sismo medida en Gales. Aquí vemos que la zona roja alcanzó 130 y de 130 a 150 Gales, esta parte cerca de Acapulco. Entonces, ¿eso qué nos dice? Pues nos da una aceleración. Por lo tanto, la aceleración aquí es de entre 130 y 150 Gales en Acapulco. Y aquí lo vemos ya más de cerca. Vemos que el epicentro está literalmente en tierra. Está por el río de la Sabana, más o menos. Aquí está el anfiteatro de Acapulco, así le denominan. Y vemos que, bueno, entre 130 y 150 Gales de aceleración. Esa es la unidad. Cuando medimos velocidad, pues lo podemos medir en kilómetros por hora. Cuando medimos distancia, pues lo podemos medir en metros, en kilómetros. Cuando medimos aceleración, se mide en Gales. El efecto del sismo depende de la distancia que tenemos al sismo. Vemos aquí que mientras está cerca del epicentro, pues la intensidad es grande y conforme te vas alejando, pues la intensidad disminuye, ¿no? Eso es algo importante. Pero hay efectos que hacen que se amplifique la respuesta sísmica en ciertos lugares. Es decir, hagan de cuenta que este es el foco. Si estás cerca del foco, te toca mucha energía. Si te alejas del foco, te toca menos energía. Pero hay condiciones del subsuelo que funcionan, hagan de cuenta, como una lupa, ¿no? Aquí está el sol. Entonces lo que hacen es concentran de algún modo la respuesta sísmica, amplifican la respuesta del sismo. Y a eso le llamamos efectos de sitio. La Ciudad de México es el mejor ejemplo. El suelo lacustre hace que la respuesta sísmica se incremente. A pesar de la distancia, perdón, me tomo agüita. A pesar de la distancia, la respuesta sísmica se intensifica. Y estos son las aceleraciones en la Ciudad de México. Y vemos, pues aquellos que estuvieron en Iztapalapa, pues vemos que acá tenemos 33 gales. Si nos vamos a la UNAM, acá tenemos 22. Acá, por Cerro de la Estrella, pues tendríamos 8.7, porque es una zona de lomas. Y luego acá, en Xochimilco, podemos hablar de 54. Pero lo más fuerte se sintió con 61 gales aquí, en esta parte de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Que primero, el sismo no se manifiesta su intensidad de manera homogénea en toda la ciudad. Vemos que en algunos lugares podemos tener 8, en otros 33, 38, 37, 56 por acá, 61. Entonces, eso es muy importante que lo consideremos porque de un lugar a otro cambia el subsuelo y esta especie de lupa que les ponía yo aquí se comporta de manera distinta. Entonces, hay lugares que amplifica, hay lugares que no amplifica la respuesta del sismo. Y aquí esta es una evidencia muy clara, ¿no? Hay lugares que se amplifican más y hay lugares que se amplifican un poco menos. Eso depende del tipo de suelo y también depende de la distancia del sismo. Cuando el sismo es más cercano, la zona de transición se excita más. Cuando el sismo es un poco más lejano, las zonas del lago es la que más respuesta y amplitud tiene, ¿no? Como estos puntos de acá. Entonces, bueno, así fue como se comportó. Pero esto, podemos decir que la intensidad máxima sísmica ocurrió justamente en este punto, ¿no? 63 Gales. Y eso, este, ya nos dice algo importante, ¿no? De ese lugar en particular. Ahora, esto es del reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Y este gráfico es importante que ustedes más o menos lo analicen. Primero, ya vimos que el suelo puede tener un comportamiento diferenciado dependiendo del lugar en el que tú estés, ¿no? En la misma ciudad hay lugares que tienen 17, hay lugares que tienen 40 y hay lugares que alcanzan 61, ¿no? Entonces, el suelo no se comporta de manera homogénea, el sismo no vibra de la misma manera en toda la ciudad, ¿no? Pero para diferentes puntos se han construido esta especie de gráficos. Les voy a decir qué nos muestra este gráfico que es parte del reglamento. Por un lado, tenemos la aceleración. Esta es la aceleración de este lado. Y va desde 1800 Gales hasta 0 Gales. Estos son Gales, ¿no? Aquí dice Gal. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí dice Gales, ¿no? Y de este otro lado nos da una cosa que se llama el periodo en el que vibra el edificio. En realidad, este, esta T en segundos significa los segundos que tarden ir y venir el edificio. Y esto tiene que ver con la altura y rigidez del edificio, ¿no? Un edificio muy alto, pues, va y viene muy lentamente. Y un edificio chaparrito va y viene rápido, ¿no? Vibra más. No es lo mismo boing, 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 que pili, 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 pili. Entonces, el edificio pequeño vibra rápido, tiene altas frecuencias, y el edificio grande, pues, se tarda más en ir y venir, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos está mostrando este gráfico es eso, una relación del periodo de vibrar, el periodo con el que vibra el edificio, que es esta, esta T. Y por el otro lado, esto está relacionado con la altura y, por supuesto, con la rigidez. Recuerden que la rigidez es la resistencia al movimiento, a la deformación, al desplazamiento. Por lo tanto, mientras más rígido, menos vibra, menos tiempo tarda en ir y venir. Y, por otro lado, mientras más alto, pues más tarda en ir y venir. Entonces, podríamos plantearnos la idea de que estos son edificios altos y de este otro lado tenemos, pues, prácticamente casas, ¿no? Casas pequeñitas o edificios pequeñitos de baja altura. Entonces, eso es prácticamente lo que tendríamos que ver de este gráfico, ¿no? Entonces, el valor mínimo del coeficiente en función del periodo de vibrar. ¿Qué es esta línea negra? Esta línea negra que ustedes observan, en realidad es, hagan de cuenta, para el reglamento es la aceleración de diseño. Es decir, ¿cómo vas a calcular tú las fuerzas del edificio? Necesitas tener la masa del edificio y esa, bueno, lo obtienes calculando el peso y luego lo divides y ya obtienes ahí la masa, ¿no? Pero la aceleración, esa la vas a obtener justamente de estos gráficos. Si tu edificio es una casita, o sea, si tú estás trabajando con una casita, calculas su forma de vibrar y entonces te vienes por aquí y aquí te da la aceleración contra la que vas a diseñar, ¿no? Y eso, pues, ya te permite saber y calcular las fuerzas. Si tú tienes, no sé, un edificio que anda rondando los 13 pisos, los 12 pisos, pues, estabas para acá arriba y aquí te dice que es para 1600 gales, ¿no? Estos 1600 lo multiplicas por el peso del edificio en cada entrepiso, lo sumas y acabas obteniendo tu fuerza. Esta fuerza, esta acá, déjenme, marco, esta fuerza de aquí, la calculas, pues, prácticamente a partir de lo que el reglamento te dice. Deseamos que esto ha venido cambiando, ¿no? Y que en otros tiempos, pues, no necesariamente era igual, ¿no? Y por lo tanto, conforme hemos ido conociendo el comportamiento, pues, antes a lo mejor esta era la forma en la que se diseñaba, pero en realidad cuando nos dimos cuenta que las vibraciones eran más grandes, pues, se fue adecuando de acuerdo al año, se fue haciendo más grande el coeficiente, que es el coeficiente de diseño. Esa C significa, pues, cuál va a ser la aceleración que tú vas a usar para tu edificio. Y esa aceleración depende del lugar en el que estés, pero también depende de la altura de tu edificio. Mientras más alto es tu edificio, pues, tú ya vas eligiendo, este, si es más o menos de, de, no sé, de 13 niveles, de 10 niveles. Acá tenemos, por ejemplo, unas, las casas y a lo mejor por acá tenemos un edificio de 5 niveles. Entonces, eso se calcula. La altura es el factor más importante, es la que determina en gran parte el periodo, pero también las características de rigidez del edificio. Entonces, una vez que encontraste cuál es el periodo del edificio que tú estás utilizando, que vas a calcular, pues, escoges tu aceleración de diseño. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto con lo del sismo? Pues, dijimos que en la Ciudad de México hubo 61 Gales, ¿no? Bueno, 61 me parece que es lo que dice. Sí, 61 Gales. Entonces, si hacemos una raya en 61 Gales, pues, esto fue lo que ocurrió. Por lo tanto, eso está por debajo de las aceleraciones de diseño. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier edificio bien diseñado dentro de la ciudad no debería tener absolutamente ningún daño. Ahora, si nos vamos a Acapulco, dijimos que estaba entre 130 y 150 Gales, pues, Acapulco debería andar por acá. Evidentemente, este es el espectro de la Ciudad de México. Hay un espectro muy parecido para Acapulco. Acapulco tiene su propio reglamento de construcciones y hablan, pues, de intensidades muy altas, ¿no? Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a revisar esto que les acabo de mostrar, las intensidades medidas con los aparatos contra las intensidades o las aceleraciones de diseño, pues, deberíamos esperar daños importantes. Alguien que me ayude con eso. Es decir, la aceleración de diseño es mucho más grande que la aceleración medida. ¿Eso significa que habría daños? ¿Ustedes qué creen? No tendría que haber daños porque los edificios, en teoría, se diseñaron para aceleraciones mucho más grandes. Por lo tanto, cualquier daño nos debe hablar, en primer lugar, de que algo está mal, ¿no? Que algo no cumple con las consideraciones del reglamento. Entonces, vamos a acercarnos, ahora sí, al manual de Senapred para la evaluación de daños. Entonces, decíamos que el riesgo son daños y pérdidas. Están asociadas a un peligro. Aquí ya vimos que el peligro lo podemos medir y con datos de cómo ha vibrado el suelo, en diferentes momentos, pues, podemos diseñar, elegir un peligro para que se reduzca la vulnerabilidad. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación de daños, en realidad estamos considerando un daño que ya ocurrió. Es decir, son daños ya manifestados y los vamos a obtener a partir particularmente de sus vulnerabilidades. Es un criterio que vamos a emplear. Ahora, para esto se requiere un sistema de inteligencia. Ya dijimos que la inteligencia es la capacidad de comprender. Entonces, ahorita necesitamos datos para comprender qué ocurrió con este sismo. ¿Por qué? Porque tenemos que resolver problemas de la gente y para eso tendremos en medio qué decidir. La inteligencia de riesgos, ya lo hemos dicho, es la capacidad de saber lo que sabemos. Saber lo que sabemos son comprender los ingredientes que tenemos, cuántos datos técnicos científicos tenemos, cuántos datos de experiencia tenemos y cuántos datos de nuestras creencias estamos empleando para mirar el riesgo. Eso es lo que hay que saber lo que sabemos. Yo sé esto, pero también hay muchas cosas que no sé. Todas las cosas que no sé las voy a suponer, ya sea con creencias o ya sea con experiencia. Entonces, todo lo que no sea un dato técnico científico lo voy a suponer. Por lo tanto, para que tomes una buena decisión, debes tener bien claro de dónde estás sacando tu riesgo. Si estás decidiendo con puras creencias, en ese caso, pues mejor llamas a Madame Sassou o estás decidiendo con datos técnicos científicos bien organizados y bien ponderados, bien pesados. Esa es la gran diferencia entre un verdadero gestor de riesgos y Madame Sassou, porque Madame Sassou también se asoma al futuro. Bueno, no sé si viva la señora, pero todos estos adivinos se asoman al futuro y utilizan, habitualmente, utilizan creencias diferentes en vez de utilizar datos técnicos científicos y en vez de utilizar experiencia sólida. ¿Qué tenemos que hacer para evaluar? Pues primero identificar qué es lo que sí sabemos y a partir de ello hacer un programa de inteligencia que nos permita ir al terreno a traer mejores datos. Entonces, el ciclo de la inteligencia consiste en obtener información de lo que ocurrió. Cuando ocurre un evento desastroso, necesitamos conocer los daños y necesitamos conocer el grado de afectación hacia los inmuebles para saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo primero que necesitas es un requerimiento. ¿Qué información necesitas? Elaboras un plan de búsqueda. Ese plan de búsqueda tiene que ver con los instrumentos que vas a emplear, instrumentos como cédulas de evaluación, como aparatos, personas. Después vas a ir a hacer la recolección de los datos. Con esos datos los vas a procesar, los vas a analizar. Ese análisis te va a dar un nuevo conocimiento que tendrás que usar para que se tomen mejores decisiones y se tiene que diseminar ese nuevo conocimiento para explotar ese nuevo conocimiento, es decir, aprovecharlo para beneficio de las personas afectadas. Entonces, no me voy a meter a esta parte, esa la hemos revisado con lo que se hizo en Iztapalapa y ahí está grabado cuál es el ciclo de la inteligencia, sino que me voy a meter más bien a los aspectos del requerimiento, es decir, qué requerimiento propones en la PRED, qué datos necesitas y un poquito del procesamiento y el análisis de esos datos, ¿no? No me voy a meter en el plan de búsqueda, que hay que planearlo, hay que dividir polígonos, hay que tener personas preparadas, hay que recoger la información, hay que procesarla, comunicarla, depurarla para que después la puedas analizar, ¿no? Pero ahorita nos vamos a meter en el requerimiento básicamente, en la cédula y un poquito en el análisis, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que esto es de aquí en adelante, casi todo es este del CENAPRED, excepto algunas imágenes muy recientes, pero lo primero que tenemos que entender que es el sistema estructural y este es el conjunto de todos los elementos de la estructura, vigas, columnas, losas, armaduras, etcétera, todo lo que tiene que ver con el esqueleto de los inmuebles y todo esto nos ayuda a transmitir la carga del edificio al suelo. Entonces, hagan de cuenta este peso, pues la mitad de este peso baja por acá, la otra mitad baja por acá y después van bajando, es decir, este peso tú lo quieres transmitir al suelo, pues tienes que tener un vehículo para transmitir el peso y así como este, pues está el peso de esta losa, está el peso de estas columnas, está el peso de esta nueva losa y de lo que hay dentro, un tinaco, muebles, personas, todo lo que está aquí, el peso se va bajando y se transmite al piso. Entonces, una estructura es como esta parte del esqueleto de un inmueble que tiene como función transmitir las cargas del edificio al terreno sin que se generen daños, por supuesto. Ahora, ¿cuáles son los criterios más importantes que debemos conocer para comprender el comportamiento de este sistema estructural? Esto lo hemos venido estudiando. Lo primero es la forma geométrica y la orientación de los elementos. Ya dijimos que la forma es muy importante porque esa forma puede generar torsiones y los elementos pueden hacer que haya mucha rigidez de un lado, poca rigidez del otro. Recuerden, nuestra palabra clave es rigidez, rigidez, resistencia a la deformación, ¿no? Entonces, la forma es muy importante y nos importa mucho cuando hay una forma irregular, una forma irregular en planta que genera torsiones o una forma irregular vertical que va a generar cambios de rigidez de piso a piso. Esto estoy seguro que ustedes ya lo entienden con mucho mejor claridad, ¿no? Entonces, la forma geométrica, la orientación de los elementos es muy importante para tener una idea de la resistencia de la estructura, ¿no? Y lo vamos a ver en la dirección X y en la dirección Y. Ya vimos que eso también es importante, que hay lados que son más resistentes y lados que son a veces menos resistentes. Hay que ver el tema de los materiales. No es lo mismo construir con tabiques de fábrica que tabique artesanal o peor aún, con tabique con mampostería de adobe, ¿no? Entonces, los materiales son muy importantes son muy importantes y nos dan una idea, este, de qué tan fácil se va a dañar la vivienda. El adobe se va a dañar más fácil que el material, los ladrillos hechos en una fábrica. El estado de las uniones de los elementos. Esto no lo hemos revisado mucho, particularmente en temas de estructuras metálicas. Acaba de salir este dictamen de la línea 12 y de algún modo habla de que estaban mal los pernos, que había un error ahí en el proceso constructivo hasta donde yo leí. No he visto el documento completo, pero hasta donde leí, el problema fue la unión entre los elementos estructurales, ¿no? Y el tipo de cimentación. Esto a veces es difícil de ver y también vamos a tratar de identificar posteriormente a esta clase, por supuesto, algunas características de cómo el problema puede ser desde la cimentación, ¿no? Entonces, este es el sistema estructural. El sistema estructural lo podemos dividir como en tres grandes bloques. Entonces, el sistema de entrepiso, que es la parte horizontal, todo esto, lo amarillo es el sistema de entrepiso, tiene el propósito de servir de cobertura, pero también sirve de piso, es decir, es el piso y al mismo tiempo es el techo. El piso de un nivel es el techo del otro y sirve para que todo el peso, todos los contenidos del inmueble transmitan su carga hacia el sistema de entrepiso y esto a su vez lo transmita al sistema vertical o sistema de soporte, que son como las piernas del edificio, ¿no? Entonces, el sistema de soporte es el que va bajando las cargas y el sistema de piso o de piso-techo de algún modo cubre, por un lado, pero también sirve para distribuir la carga para transmitir los contenidos, el peso de los contenidos a las columnas. El sistema de piso-techo habitualmente son losas y vigas o traves, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Entonces, el sistema de entrepiso. Este sistema, además de que soporta las cargas gravitatorias, tiene que ver con la gravedad te jala, entonces es el peso, para que me entiendan, ¿no? Entonces, soporta el peso del mobiliario, las personas. Además, tiene la función de conectar, es decir, imagínense una mesa, este, donde aquí están las patitas y la parte de arriba de la mesa conecta, une, genera marcos donde se unen las columnas y los muros, junto con las traves, este, se vuelve una sola pieza, es decir, se unen a partir del sistema de entrepiso, ¿no? Entonces, conecta los elementos verticales y distribuye entre ellos las fuerzas horizontales, ¿no? Es decir, este de aquí transmite la carga a las columnas, pero también une las columnas, las hace trabajar en equipo, ¿no? Otra parte importante es que los elementos horizontales contribuyen a transmitir las cargas hacia las columnas, ¿no? Ya lo dijimos, el peso, el peso tuyo, tú estás en un edificio, ese peso lo transmites a la losa, la losa a la trave y la trave a la columna. La losa es la parte principal del sistema de piso-techo, son placas generalmente de concreto reforzado, ¿qué es concreto reforzado? Y trae el concreto más acero, más varilla, ¿no? Entonces, está reforzado con estas barras de acero que tienen función de cubrir, como azotea, ya les dije, es la tapa, pero también este es el sistema de piso donde nos paramos en los diferentes niveles, ¿no? Otro aspecto es las vigas. Además de losas, habitualmente hay vigas, otra vez, que son elementos horizontales, más gruesos, en forma de prismas, que también están construidos de concreto reforzado y sirven para soportar la losa. Pueden ser no solamente de concreto, hay ocasiones en las que son de acero y estas traves le transmiten la carga a los muros o a las columnas, ¿no? Entonces, el sistema de entrepiso es la parte horizontal. Aquí vemos del mismo manual de Senapred que comúnmente, en el caso de la vivienda, el sistema de piso, se trata de losas que están apoyadas a las orillas. Estas losas están apoyadas en cadenas o en cerramientos o en traves, ¿no? Entonces, están apoyadas en los bordes y es decir que existen vigas o cadenas, las cadenas también, como se le llama a esta parte de arriba, pueden ser vigas o pueden ser cadenas en las que se apoya la losa y el sistema de losa es un aspecto que debe ser muy importante y que se debe considerar por separado entre los diferentes tipos de losa que existen, ¿no? Es decir, hay varios tipos de losa. Esta es una losa que está perimetralmente soportada, es decir, tiene ya sea traves o cerramientos o cadenas, también le llaman a esta parte la cadena. Entonces, la cadena, la losa está perimetralmente, es decir, todo su perímetro, está apoyada sobre una cadena o sobre un conjunto de traves. Entonces, aquí vemos la losa maciza. Esta es una losa maciza. Es una losa continua de concreto reforzado que cubre el espacio entre viga y viga o muro y muro y se puede apoyar o puede ser que no se apoye a veces en traves en el perímetro, ¿no? Es decir, puede estar perimetralmente apoyada. La otra es, por ejemplo, una losa aligerada o reticular y esta está hecha por un sistema de pequeñas traves cruzadas o nervios. Entonces, aquí vemos las nervaduras, nervios, son travesitas, trave para acá, trave para acá. Entonces, son muchas travesitas en forma de retícula, ¿no? Cuyos espacios intermedios pueden ser ocupados por bloques huecos o material ligero para reducir el peso o la estructura. Y el acero de refuerzo se concentra en los nervios. Es decir, los nervios tienen el acero que sirve para reforzar, ¿no? Y en la parte de arriba, que es la losa de compresión arriba, recuerden que hay lugares donde se generan fuerzas de tensión y hay lugares donde se generan fuerzas de compresión. Entonces, las losas trabajan a flexión. ¿Qué dijimos que es la flexión? La flexión de un lado tiene tensión y de otro lado tiene compresión. Recuerden el acordeón que veíamos. La losa también trabaja a flexión. Su principal efecto es la flexión. Hay otro tipo de losas de viguete y bovedilla, como estas, donde se generan unas traves y se atraviesan con otras más aquí y se van colocando otras travesitas. Entonces, si se dan cuenta, son traves para acá, traves para acá y mini travesitas aquí. Arriba lleva un poco de acero y lleva una capa de concreto. Aquí vemos la pésima calidad de la construcción. Eso ya luego lo vamos a ver. El tarique está lleno de huecos. No está parejo. Evidentemente tiene muy mala calidad y esto también tiene muy mala calidad, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos después. El sistema de soporte. Como vimos, el sistema de soporte es la parte roja. Este sistema de soporte es la parte más importante de la edificación. Son las piernas, son lo que detiene al edificio. Entonces, el sistema de soporte corresponde a los elementos verticales y ellos mandan la carga a los pisos de abajo y en última instancia mandan la carga a la cimentación. Entonces, la carga se transmite horizontalmente en los sistemas de piso y techo, pero se transmite verticalmente, la bajas la carga a través del sistema de soporte o del sistema vertical, ¿no? Entonces, el sistema de soporte es vertical y lanza, baja la carga hasta el piso, hasta la cimentación. Ahora, ¿de qué puede estar construido el sistema de soporte? Puede tener dos formas. Puede estar hecho por columnas o puede estar construido por muros, constituido por muros, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a diferenciarlo, ¿no? Cuando es un sistema de soporte por columnas y cuando es un sistema por muros. En general, los sistemas verticales para vivienda se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los marcos y los muros de carga. Ahorita vamos a ver qué es un marco y un muro de carga. Es decir, los marcos están hechos de muros y traves y los muros de carga están hechos de muros, castillos y cadenas. Aquí tenemos un sistema de vigas y columnas. ¿En qué consiste un sistema de vigas y columnas? Aquí está la viga y acá está la columna. Y arriba está la losa. Entonces, el sistema de viga y columna es el más utilizado, por supuesto, y el más recomendado para el reglamento de construcciones de la Ciudad de México cuando van a ser ciertos edificios con cierta altura. Aquí tenemos un sistema de marcos, de acero en este caso, ¿no? Entonces, aquí están construyendo un sistema de marcos. A veces la soldadura puede fallar o puede fallar también las uniones, las conexiones, dijimos, ¿no? Otro sistema, este ya no se utiliza, de hecho, no está recomendado en la Ciudad de México. Se llama sistema de losa plana. Si se dan cuenta, no tiene cerramientos, no tiene vigas, sino que están las columnas. Las columnas aquí se abre un poco y luego traen así como si fuera una placa. Imagínense que esto es como una rondana, ¿no? ¿Para qué sirven las rondanas? Pues para que no se penetre un tornillo, ¿no? Para eso sirve, para distribuir el peso en un área mayor y, por lo tanto, pues sirven para que no haya este punzonamiento. Estas, pues, ya no están del todo recomendadas, ¿no? Hay otros sistemas de soporte que en este caso es de muros. Este es un muro de mampostería. Nuevamente, la mampostería son estos bloquecitos que están confinados y aquí, bueno, vemos nuevamente, se ve mala calidad en el tabique y mala calidad en el colado, ¿no? Eso es parte de lo que vamos a visualizar después y, bueno, aquí les faltan algunas cosas. Esto puede ser de mampostería o puede ser de concreto. Pueden ser piezas de concreto reforzado como estas que se cuelan en el lugar y, bueno, le dan unas características diferentes. Entonces, podemos tener los muros de mampostería o de concreto. Evidentemente, la resistencia, la rigidez, es mucho mayor. La resistencia al cortante y a las grietas de tensión diagonal, pues, es mayor en los muros de concreto. Aquí vemos un edificio de mampostería. Voy adelantando algunos detalles. Ustedes pueden ver que tiene estas sistemas de entrepiso y luego tiene una especie de castillos. Alrededor de las ventanas tienen castillos y luego, si pones un pretil, pues, trae castillo y trae castillo arriba también, ¿no? Es decir, el pretil ya no se hace libre porque hemos visto que salían volando, ¿no? Entonces, bueno, la distancia entre castillos hay una distancia máxima también. Eso lo vamos a ver en el reglamento con un gran detalle, ¿no? Hay otros que se denominan muros diafragma. ¿Qué diferencia hay entre este y este de acá? Este tiene castillos y este tiene marcos, es decir, tiene ligas y tiene columnas. No son castillos, observen el grueso que tienen. Y lo que está en medio se denominan muros diafragma, que son conocidos comúnmente como muros de relleno. No son muros, muros divisorios también les llaman. No necesariamente son muros de carga. Sin embargo, sí son muros que de algún modo pueden restringir el desplazamiento horizontal. Entonces, cuando estos no están, cuando estos están bien ligados a la trabe y a la columna, pues restringen el movimiento, es decir, le dan rigidez en esta dirección. En algunas ocasiones no se ligan y entonces no es mucha la rigidez que pueden aportar de manera lateral. Y bueno, el manual nos va planteando que hay que empezar a identificar las características de las grietas, ¿no? Entonces, cuando tú identificas una grieta, pues es importante ver la longitud, la inclinación, también nos da algún dato, la ubicación, es decir, en qué parte del edificio está y, por supuesto, el ancho de la grieta también es importante. Eso que ven ahí, esa como plaquita, le llaman grietómetro y a veces te lo regalan. Yo me acuerdo alguna vez que tomé un curso, me regalaron uno y te sirve para comparar y ver cuál fue el ancho de la grieta, ¿no? Es importante, cuando vas a hacer la evaluación de un inmueble, hacer un croquis, es decir, hacer un dibujo como este y ponerle medidas para que puedas identificar algunos aspectos, ¿no? Aquí vemos que es un edificio más o menos simétrico, lo que hay del lado derecho hay del lado izquierdo. Pero vemos que tiene una longitud muy grande en una dirección, en esta dirección, que le llamamos X, es decir, tiene una gran longitud en X y tiene una menor longitud en Y, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer este croquis. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues podemos contar el número de muros en X, contamos el número de muros en Y, podemos identificar si hay elementos que generen concentración de rigideces, ¿no? Es decir, excentricidades, cubos que no estén en el centro, ¿no? Y esto, estas irregularidades, pues generan torsiones, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, este se ve más o menos simétrico, parece que en X y en Y tiene más o menos una cantidad razonablemente parecida, aunque en X, como siempre, los muros son más cortos. ¿Qué quiero decir con eso? Que si ustedes observan, aquí tenemos muchos muros cortitos como estos, entonces no hay muros largos. Realmente los muros largos están en la otra dirección, ¿no? Es decir, en Y tenemos los muros más largos, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante porque también nos ayuda a ver en qué dirección tenemos más rigidez y en qué dirección tenemos menos rigidez. La dirección de menos rigidez, pues es en la que habitualmente va a ocurrir el daño. La guía nos marca un instrumento. Decíamos nosotros que cuando vas a hacer inteligencia de riesgos, lo primero que necesitas es un requerimiento. Entonces, aquí vemos el requerimiento, pues nos marca datos generales, la fecha, la ubicación en coordenadas y quién evaluó, si es un ingeniero, si es un estudiante, si es otro, pues ustedes van a entrar como otro. Un licenciado en gestión de riesgos fue el que evaluó. Entonces, ponen las coordenadas. A veces el nivel del mar, metro sobre el nivel del mar, es lo que se va planteando acá. Entonces, acá van los metros sobre el nivel del mar. Y luego viene el nombre, la dirección, la colonia, el código postal, el estado, el municipio, el pueblo y la ciudad. Y alguna referencia cerca de la calle tal, entre tal lugar. Después, un dato de un enlace y su teléfono es muy importante por si hay que comunicarnos con ellos. Después vienen algunas partes muy importantes. El uso. El uso es un tema muy importante porque el uso nos va a ayudar a comprender algo interesante y es la exposición. Entonces, la exposición la vamos a encontrar si conocemos nosotros el uso del inmueble. Entonces, no es lo mismo una vivienda de oficinas que una iglesia, que una escuela. Entonces, un centro de reunión como cines, salones, una industria, una fábrica. Todo esto, o un hospital, que es una instalación muy importante, lo acabamos de ver, ¿no? Después necesitamos datos básicos que estén relacionados con las características verticales del inmueble. Bien, eso ya dijimos que también es importante. Número de niveles, no sé, seis niveles, sótanos, cero sótanos podría ser. Y los ocupantes, esto a lo mejor son seis por cuatro, veinticuatro, cuatro departamentos por piso. Son seis por cuatro, veinticuatro departamentos y cuatro personas. Pues podemos calcular cien personas ocupantes, ¿no? Por ahí cierren su micro, chicas, chicos. Entonces, es también muy relevante. A ver, Esmeralda, por favor, atención con tu micrófono. Gracias. Entonces, es muy importante ver en metros. No sé, aquí podemos tener 30 metros de frente y hacia atrás podemos tener 60 metros, ¿no? Eso, pues, son los datos generales. Ya vimos que cambia la seguridad con respecto al año de construcción. ¿Por qué ese tema es importante? Pues, sencillamente, lo hemos venido planteando. Es el tipo de reglamento, ¿no? Entonces, el reglamento que se haya usado determina dos cosas. Determina qué tan exigentes eran para que se cumpliera el reglamento, pero también determina qué peligro se consideraba al momento de la construcción del edificio. Por lo tanto, ya dijimos que nos es muy importante. Ahorita, bueno, aquí habla después del 2004, pues, hemos visto cambios todavía después del 2004. Entonces, ahí le faltan ya algunos espacios a esta ficha como para poder identificarlo, ¿no? Y luego, bueno, este, ¿en dónde se encuentra, no? El lugar en el que se encuentre nos va a determinar si hay efectos de sitio. La ribera de un río, ya después lo vamos a ver, eso te puede generar, no sé, licuación de suelos, el depósito lacustre, es decir, un lago, pues, puede generar lo que pasa en la Ciudad de México, que se amplifica la puesta sísmica, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son sumamente valiosos y esto es lo que, pues, podríamos llamar la información general que viene en el reglamento, ya sabe, perdón, en este formato de evaluación del inmueble, ¿no? Bueno, algo importante es que ya dijimos que el frente siempre es la X y el fondo siempre es la Y y los niveles, pues, puedes tener sótanos, después tienes la planta baja, piso 1, 2 y 3 y a lo mejor un local de azotea. Entonces, así es como lo puedes hacer, sótano 1, sótano 2, nivel 1, 2, 3, 4, en vez de llamarle piso, le podemos llamar la clave del entrepiso y ya con eso podemos identificarlo, ¿no? Entonces, estos son como acuerdos que se han puesto, pues, para que todo el mundo hable más o menos el mismo lenguaje. Ahora, el sistema estructural, el sistema estructural nos marca, primero, observen ustedes, que nos marca una diferencia importante. Nos dice cuál es el sistema en la dirección X y cuál es el sistema en la dirección Y. Entonces, aquí está el sistema en X y acá está el sistema en Y. ¿Sale? Entonces, aquí vemos el sistema en X y en Y. ¿De qué está hecho el sistema en X? Pues, pueden ser marcos de acero, donde hay columnas y traves y vigas, perdón, columnas y vigas de acero, marcos de concreto, columnas y vigas, columnas y losas planas, uso de contravientos, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de contravientos, o muros, muros de concreto, muros de carga de mampostería, muros, marcos y muros de afragma, ya dijimos que es un muro de afragma, es cuando hay traves y columna y en medio hay un muro, muros de adobe o muros de madera. Luego, en la dirección Y, pues, es lo mismo, ¿no? Porque puede ser que en una dirección tengas un tipo de material y en la otra tengas otro, lo cual, pues, ya nos habla de un problema importante, ¿no? Los muros de mampostería, está confinada, esa es una parte que puede ser relevante, es decir, tiene bien su confinamiento, tiene castillos, tiene dalas, tienes cadenas, tiene refuerzo interior, hay algunos que traen tabique hueco y en medio traen las varillas, o es mampostería simple, es decir, puede ser de adobe y no trae todo el castillo y la cadena. ¿De qué están hechos? Pues, puede ser bloque de concreto, puede ser el tabique de arcilla, el tabique rojo recocido, o puede ser tabique hueco de arcilla, también los hay, que son huecos, y tabicón de concreto. Entonces, cada uno de estos lo vamos a ver posteriormente, ahorita a lo mejor me estoy adelantando, porque lo que quiero es que hagamos algunos daños, ¿no? Entonces, el sistema de piso, pues, ya dijimos, puede ser una losa maciza, puede ser reticular, viguete y bovedilla, o no se alcanza a ver, ¿no? El sistema de techo, este, puede ser hacia arriba, puede ser que tenga el mismo que los pisos, o puede ser que arriba le pusieron, el último piso puede ser de lámina o de teja, ¿no? La cimentación no siempre la vamos a poder ver, ahorita no la voy a tocar, porque tampoco la hemos ocurrido, ¿no? Ahora viene aquí la vulnerabilidad, asimetría por muros y cubos de cargas, ahorita la vamos a ver, cuando, ¿por qué es importante la asimetría en planta? Porque genera torsión, entonces puede ser que haya un cubo de escaleras en una orilla, o que haya muchas aberturas muy grandes, o que la forma desde arriba sea en forma de L, de T o de H, esas formas raras, ¿no? Que vimos incluso en una sesión, un simulador de cómo chicotea el edificio cuando tiene forma de L, por torsión. ¿Qué es lo importante de este componente que estamos nosotros viendo de esta descripción? Este, lo que nos va a marcar es si existe torsión, ¿no? Este, eso es lo que queremos saber, si va a haber torsión. Ahora, irregulares en elevación, ¿qué nos trata de indicar esto? Cambios de rigidez de entrepiso, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a indicar? Si hay un cambio de rigidez, es decir, si tienes una planta baja con doble altura, muros que no llegan hasta la cimentación, ahorita vamos a ver ejemplos, planta baja flexible o una columna corta, efectos de columna corta, también ya vimos algunos casos, ¿no? Ahora, puede ser que haya otros problemas y esos problemas pueden estar relacionados con características como grandes masas, ¿no? O reducción de pisos que cambian a la altura o la separación con los vecinos. Ya ahorita estaba diciéndonos Reyes, me parece que comenzó diciéndonos que no tiene, ¿no? Entonces, le podemos poner 0.0 centímetros, ¿no? No hay separación y eso que indica que puede tener golpeteo, ¿no? Luego, un tema importante es en dónde se encuentra el inmueble. Esto puede estar en una esquina. Ya platicamos qué problema tienen los edificios de esquina, ¿no? Entonces, puede ser que esté en la esquina o si está en medio, pues va a ser un poco más regular o si está aislado, también puede ser más regular, aunque ya vimos el caso de Chris Church, el edificio ese que se colapsó, que pues estaba aislado. Ahorita vamos a ver todas estas características. Pero lo que quiero darles a entender es que mucho de lo que hemos venido estudiando, a ustedes ya les permitiría con relativa facilidad, pues, identificar muchas de estas cosas que están ustedes observando en este formato, ¿no? No cualquiera lo puede hacer. Este no es un formato para personas que no estén preparadas. Es decir, tendría que ser alguien que ya lo haya visto. Ahora, ¿qué es la mampostería confinada? Ya dijimos, trae materiales. Pueden ser ladrillo, tabique, y ya vimos que hay diferentes características. Y que tiene castillos y que tiene dalas o cadenas. Le llaman dala o cadena a esta parte horizontal. Y, bueno, este es un sistema de carga. Lo vamos a ver cuando revisemos el reglamento a detalle. De hecho, esta figura está también en el reglamento. Ahora, aquí tenemos una losa maciza no apoyada perimetralmente. Es decir, no está apoyada en traves. Si se dan cuenta, el problema de esta losa es que la losa puede penetrar. Se puede bajar la losa y penetrar la columna. Se dan cuenta, no trae esta especie como de rondanas que habíamos platicado, ¿no? Entonces, tiene que tener aquí una capitel y luego una como rondana gigante. Ya veremos el nombre que tienen esas cosas. Pero, en esencia, es eso. Es algo para distribuir las cargas que no se penetre, que no genera ahí un efecto de penetración. Aquí tenemos una losa aligerada, reticular. Y, bueno, aquí se ve que perimetralmente sí tiene columnas, ¿no? Perdón, traves que bajan a la columna, ¿no? Y acá vemos otra trave. Si la alcanzan, a ver, aquí viene una trave. Y acá una losa reticular. Vulnerabilidades. Ya dijimos, y estas las acabamos de mencionar, ¿no? En la planta regular, que estén asimétricos los muros. Ese es un tipo de irregularidad. Que no haya la misma cantidad de muros en una dirección, en la otra. Que haya un cubo en una escalera o que no esté bien repartida la rigidez en todo el piso, ¿no? Que haya grandes aperturas o que tengan formas irregulares. Ya lo dijimos en elevación. Planta baja de doble altura. Muros que no llegan a las cimentaciones. Ahorita lo vamos a ver. Planta baja flexible. Y columnas cortas. Mucho peso. Reducción brusca de pisos superiores. Edificios de esquina. Edificio a la mitad de la manzana. O un edificio aislado. Todo esto, se dan cuenta, son datos que ya nos podrían ayudar a ponderar y decir qué tan vulnerable es el inmueble. Entonces, cuando llegamos, antes de ver los daños, primero son los datos generales. Luego describimos la estructura y luego de que describimos la estructura y su año de construcción y todo esto, describimos si tiene características que evidentemente estén mal. Aquí tenemos los casos, ¿no? La posición en la manzana. El 1 es un edificio de esquina. ¿Cuál es el problema de los edificios de esquina? Ya lo dijimos en una sesión pasada. Que pueden generar un centro de rigidez excéntrico. Es decir, que la rigidez, el centro de rigideces no esté correctamente en el centro, sino que esté irregular, excéntrico. Y eso, lo que nos va a provocar, lo dijimos, es una torsión alrededor del centro de rigideces. Entonces, ¿por qué nos interesa saber si es edificio de esquina? Pues porque es probable que tenga problemas de torsión. Si es un edificio intermedio, pues se va a comportar más como un cajón. Si bien también llegan a tener, por supuesto, torsión, pues entonces aquí el centro de rigidez no está tan al centro, pero está un poquito más al centro. Y eso hace que las torsiones sean más chiquititas. Ahora, un edificio que está aislado, si no tiene problemas dentro, sino que está homogéneo, pues es probable que tenga su centro de rigideces al mero centro. Entonces, ¿cuál nos va a dar más problemas o cuál es más vulnerable? Pues si está en la esquina, es más vulnerable. Si está intermedio, es un poquito menos vulnerable. Es decir, son nuestras y nuestra experiencia nos ha dicho eso. Entonces, aquí estamos empleando un poco de experiencia. Aunque lo ideal es tener los datos claros con planos. Pero aquí esto ya nos ayuda a saber cómo podría tener más problemas. ¿Cuáles son los que habitualmente tienen más problemas? Un edificio de esquina, después edificios intermedios. Y habitualmente los edificios aislados, pues no golpean. Y como están aislados, tienen una distribución más homogénea de la rigidez en planta. Puede haber asimetría por elementos resistentes. El primer caso, ya lo dijimos también, lo acabamos de mencionar, pues es el edificio de esquina. ¿Dónde está el centro de rigidez? Pues está por acá, ¿no? Entonces, dijimos que eso va a provocar, acá está su centro de rigidez. Entonces, el chicote, ¿se acuerdan de las coleadas? Bueno, pues ahí va a estar el centro de rigideces. Cuando tiene esta especie de cubos, pues tal vez el centro de rigideces, en vez de estar al centro, va a andar a lo mejor por acá, ¿no? En este otro caso. Y en este, pues literalmente el centro de rigideces podría estar acá, ¿no? ¿Y eso qué va a provocar? Ya lo dijimos. Lo que provoca este tipo de irregularidad es que el edificio va a girar, va a chicotear en esta dirección o en esta, ¡ay Dios, aquí se me salió re feo! O en esta otra dirección alrededor del centro de rigideces, como en las coleadas, ¿no? Como platicamos la otra vez. Entonces, el edificio va a tener torsión, o sea, técnicamente se le llama torsión. Este, Pérez Ortiz 2021 se llama chicoteo o coleadas, ¿no? Entonces, esa es una forma en la que nosotros podemos identificar asimetría y ya sabemos, pues, qué provoca la asimetría en un edificio, ¿no? Este, provoca torsiones, provoca esta especie de chicoteo del edificio. Eso también puede ocurrir cuando tienes grandes irregularidades, ¿no? Cuando tienes una gran saliente, vemos que la rigidez podría distribuirse de manera irregular y provocar torsiones, ¿no? El otro caso que vimos, pues, son evidentemente las plantas con geometrías raras, ¿no? Incluso vimos este video con el modelo de los colombianos, que nos mostraban estos colegas colombianos, como la L, pues, acá tienes más o menos el centro de rigideces y está un poco más para acá, ¿no? Pero, porque no necesariamente está exactamente en la parte construida. Ya luego lo platicaremos. Pero, adicionalmente, pues, ¿esto qué va a provocar, no? Provoca que esta parte de aquí chicotee y que esta otra parte de acá también chicotea, ¿no? Entonces, se desplaza más y el desplazamiento va a provocar mayores esfuerzos y, por lo tanto, los diferentes tipos de daño se pueden concentrar en estos lugares, ¿no? Porque, literalmente, este de acá funciona. Aquí estaría el centro de rigidez en este punto y termina por funcionar esto como una llave de cruz, ¿no? Donde, este, se van a generar acá, este, esta especie de chicoteos, ¿no? Torsiones para ser más claros, ¿no? O más precisos en la nomenclatura. También dijimos que puede haber problemas verticales, ¿no? Un cambio abrupto en la geometría vertical, ¿no? Vemos este primer caso de aquí, cómo, este, pues, se va haciendo más pequeño el edificio. Aquí vemos un cambio estrepitoso y aquí vemos un péndulo invertido, ¿no? Entonces, esto ya nos habla de una condición no favorable, ¿no? Luego puede haber mucha masa, ¿no? Esto ya depende del uso. Hablábamos nosotros de características de amplificadores, ¿no? Entonces, puede ser que el edificio esté bien construido, bien hecho, pero de repente te colocan una fábrica de ropa. Eso ocurrió en Tlalpan. Este, te colocan una fábrica de ropa o te colocan varias fábricas de ropa y entonces esto, decíamos nosotros que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, aumentas la aceleración, la fuerza en aquellos pisos. O los cambios, ya dijimos, cambios de rigidez. Hay doble piso, doble altura. Aquí hay otra doble altura y puede ser que tengamos algunos muros que cambien la rigidez dentro del edificio, ¿no? Lo vimos en el caso de Chris Church, que la planta baja tenía muros, tenía más muros la planta baja que los demás pisos. Entonces, parecía un edificio cuadrado, pero cuando lo revisamos, vimos que tenía la planta baja y era más rígida porque tenía más muros, ¿no? Entonces, esos cambios de rigidez son importantes. Aquí tenemos otro caso muy interesante, que es cuando las columnas no llegan a la cimentación. Lo sensato de esto podría ser que, pues, aquí tuvieran esto, bajaran columnas hasta acá, ¿no? Entonces, pues, aquí vemos todo este peso y no hay una columna que baje literalmente y transmita la carga al nivel de piso, ¿no? Entonces, este es otro caso que se considera como estas vulnerabilidades evidentes, ¿no? La planta baja flexible, aquí vemos este caso que el primer piso, el segundo piso son muy rígidos si abajo tienes una planta baja que le falta rigidez. Esto ya lo hemos revisado muchas veces. Genera flexión, genera fallas por cortante en las uniones y el efecto de columna corta, ¿no? Ya dijimos cómo esta columna, cuando, perdón, estos muros, cuando no están desligados, provocan una flexión. Aquí vemos esta fallita de flexión. Pero después de la flexión, lo vimos en este simulador japonés, vimos el video, y los que no lo tengan, pues, revisen, los que no lo hayan visto pueden ver los videos que ya hemos compartido, cómo de repente, primero empieza el sismo y ahí se genera primero una flexión y después de la flexión viene el efecto de cortante, ¿no? Entonces, fallan por flexión y por cortante. Aquí, bueno, no se ven claramente los daños, pero en los edificios escolares es muy común. Hay otros casos donde hay grandes masas, ¿no? Este edificio, de repente a alguien se le ocurrió que podría ser una enorme bodega, no sé qué sea esto, granos o podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Decíamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Este edificio, le aumentaste la masa cuando vino la aceleración del sismo, pues, la fuerza se incrementó y fue suficiente para dañar las columnas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Si aumentas el peso, aumentas la fuerza que tiene que resistir el edificio. Por lo tanto, cuando tú diseñas un edificio, tienes un peso, el peso muerto y el peso vivo, la carga muerta o carga viva, le llaman, que tiene un máximo. Tú lo calculaste de una manera. Entonces, si lo utilizas incorrectamente, evidentemente, eso va a incrementar también los daños. Aquí hay un cambio abrupto en la planta, en niveles superiores, pues, vemos cómo de repente a alguien se le ocurrió que podías hacerlo más ancho. Y hemos visto estas fotos de casitas bien mal hechas que le hacen esto, ¿no? Para ganarle espacio a la calle, pues, hacen esto. Pero puede ocurrir en estos niveles incluso, ¿no? Este, donde, pues, esto no es nada recomendable, por supuesto. Entonces, viene ya la otra parte que tiene que ver con la evaluación de daños, que pueden ser los datos geotécnicos. Esto podemos ver grietas, inclinaciones y hundimientos. Datos en las losas. Aquí podemos ver si se colapsó, si tiene grietas en milímetros, qué tanto se flechó, es decir, qué tanto se hundió. Esto lo vamos a ver después porque no lo hemos estudiado todo, pero también lo vamos a revisar, ¿no? De este otro lado tenemos, este, los sistemas de marcos. Estos son marcos que tienen columnas y traves y luego muros de concreto o de mampostería. Entonces, ¿qué puedes obtener? Colapso, grieta de cortante, una grieta de flexión. Estas ya las saben ustedes más o menos identificar. Conforme repasemos, las van a detectar más fácil. El aplastamiento. Esto es compresión. Pero cuando la compresión es muy grande, ya se pandean las barras, lo hemos visto también. Y en acero, pues podemos tener pandeo de placas y falla de soldaduras. Cuando veamos el tema de acero, nos vamos a ir compenetrando un poquito más en esto, ¿no? Y en cada uno de los casos, pues tú tienes que plantear el ancho máximo, la separación de los estribos. ¿Por qué es importante los estribos? Porque ya dijimos que si el estribo está muy separado, va a fallar por compresión y también va a fallar por cortante. Ya después veremos también cómo es que pueden fallar por cortante, pero esto es muy importante, ¿no? Las varillas horizontales en el armado del acero, ¿no? Luego, sección y espesor del muro, pues qué tan ancho es el muro. Aquí lo vamos a poner. O las columnas y traves, si son de 4x4, perdón, de 20x15, de 20x15, de 30x30, dependiendo, ¿no? Aquí podemos tener la forma de las columnas, la forma de las traves y el ancho de los muros, ¿no? Después, tenemos que ver el entrepiso crítico. Esto es parte del análisis, lo vamos a ver posteriormente, pero el entrepiso es el que sufrió más daño. Entonces, podemos ver número de columnas o muros con daño severo. Entonces, a lo mejor aquí podemos poner 10 columnas o muros con daño severo, ¿no? ¿Y qué es daño severo? Colapso, aplastamiento, pandeo o grietas de cortante, ¿no? Todo mayor a 3 milímetros. ¿Y cuántos había en el entrepiso? No, pues tenemos 10 y realmente hay 20, por lo tanto, tienes la mitad, ¿no? Entonces, aquí puedes decir la mitad tiene daño severo y hay algunas formas de poder verificarlo. Y el nivel de daño puede ser severo, medio o ligero. No me voy a meter en eso ahorita porque lo que me interesa es que identifiquemos daños más que calcular todo esto, ¿no? Ahorita esta parte vamos a verla posteriormente cómo es que nos establecen los criterios para saber qué tan grave es y esto es en el entrepiso crítico, el más débil o el más dañado. Ya hemos estado estudiando que el más débil es el que tiene menos rigidez y el más dañado pues es el que sufre, habitualmente el que tiene menos rigidez es el que se lleva en la peor parte, ¿no? y luego podemos tener otros daños vidrios, acabados, plafones, fachadas, bardas o petriles o pretiles este, cubos de escaleras o instalaciones, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos ir llenando y aquí, bueno, tenemos un hundimiento diferencial, es decir, se hundió más de un lado que de otro. no lo notan aquí tan claramente pero se los voy a dar a conocer un poquito después. Cuando hay un hundimiento habitualmente ocurren estas fallas de tensión diagonal y ocurren en una sola dirección y el hundimiento si tú haces una perpendicular el hundimiento te lo señala la perpendicular, es decir, aquí donde está este cuate esta es la parte que más se está hundiendo. Entonces, eso lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Cómo interpretar muchas de estas pequeñas fracturas, ¿no? Y bueno, aquí vemos un caso de un hundimiento muy importante. El colapso de un techo, bueno, pues ese yo creo que es muy evidente, podemos notarlo con claridad. Este es muy importante, fíjense, aquí hay una losa plana y aquí esta es una penetración. Entonces, alrededor de la columna se ve como que le faltó la rondana, ¿no? Que decíamos, la losa plana cuando llega a fallar puede llegar a fallar justamente porque se penetra la losa en la columna, ¿no? Estamos hablando de un caso como, déjenme ver, bueno, como este, aquí está la columna y una losa plana. Si alrededor de la losa se generan ese tipo de fracturas es porque se está penetrando la, aquí está, este, cuando no tienen estas traves, la columna puede penetrar y si además no tienen estos elementos, este, esta, esta, como rondana, pues no, no tiene forma de resistir y terminan por, este es el caso, una losa maciza plana que no está apoyada en traves, puede llegar a tener este tipo de daños, ¿no? Entonces, grietas alrededor de las columnas significa que se está penetrando la losa y si tú llegas y encuentras que no tiene traves, pues es evidente, ¿no? Hay unas grietas por flexión también en las losas. Imagínense que están volteando, se paran en un edificio y voltean para arriba y encuentran esto, esta forma. Esto, en realidad, son grietas de tensión, del otro lado hay compresión, pero como la losa a veces es muy delgada, no es fácil encontrar arriba la compresión. Entonces, acuérdense que cuando hay flexión, cuando hay flexión un lado, acuérdense del acordeón, cuando hay flexión un lado se comprime y el otro se estira, un lado se junta y el otro se estira. Entonces, habitualmente esto ocurre porque hay poca cantidad de acero, ¿no? Entonces, esto lo vamos a estudiar un poco más a detalle, pero solamente se los digo así con claridad. Y puede haber este otro tipo, estas las vamos a ver posteriormente cuando veamos ya los detalles de las losas, ¿no? Pero bueno, podemos tenerlas en las meras orillas o podemos tenerlas en las esquinas nada más. Aquí tenemos una falla de la conexión entre la viga y la columna, podemos ver que no quedó bien unidas. Aquí vemos la viga, aquí vemos la columna y cómo literalmente se zafó. También podemos tener estas fallas, no me voy a detener, ya las conocen ustedes, esta es una falla por cortante, son grietas inclinadas, tenemos el esquema en una columna, pero también ocurren en los muros, ¿no? entonces hemos visto cómo ocurre por cortante, en realidad estas dijimos ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues hay un cortante, es decir, el sismo provoca una fuerza en el entrepiso, hay una reacción abajo y entonces en una dirección dijimos ¿qué es lo que ocurre? pues ocurre compresión, es decir, aquí se empieza a comprimir y al momento que se comprime dijimos que los esfuerzos de compresión generan en la otra dirección generan tensión, esto lo han de recordar ustedes, entonces se genera tensión y se abre la grieta, ¿no? y esto igualito aplicaría en el otro caso, ¿no? acá puedes tener el efecto del sismo, acá tienes la respuesta en el piso y entonces esto que te provoca en esta dirección te va a provocar una compresión, es decir, esto empuja para abajo y hay una respuesta, por supuesto, a toda acción corresponde una reacción y por lo tanto aquí hay una compresión y dijimos que una carga, un esfuerzo de compresión genera tensión en la otra dirección y esto va a provocar en primer lugar esta dirección de aquí pero cuando el sismo viene al revés, viene de regreso, pues te va a provocar la otra, aquí vemos que no siguió por algún motivo, mejor fue porque esta otra ya no lo permitió, no lo sé, pero vemos la espantosa X, ¿no? en este caso y en el otro nada más es cortante en una columna, ¿no? tenemos otros casos que hemos estado estudiando muy parecidos que es la flexión y ya dijimos ¿qué ocurre en flexión? la flexión vamos a encontrar en un lado este recordarán ustedes vamos a encontrar esfuerzos de tensión que van a separar como en el acordeón, aquí hay una tensión ¿qué es lo que le está pasando realmente a este elemento? pues que se está tratando de doblar para acá, ¿no? y cuando se dobla como en el acordeón en un lado se extiende pero en la otra dirección vamos a tener compresión, ¿no? entonces cuando hablamos del otro lado como en el acordeón aquí vamos a tener compresión y es muy probable que si se excede la tensión y la compresión si esto es muy fuerte pues acá abajo vamos a tener una compresión una falla de compresión ¿no? entonces eso es como lo que hemos venido estudiando como verán Senapred pues utiliza lo mismo esta de aquí es cuando la compresión no es tan fuerte ¿no? es decir se dan cuenta si hay una compresión hay un aplastamiento se desprende el recubrimiento y quedan las varillas de fuera pero si se dan cuenta hay flexión se pandean las varillas en esta flexión pero el pandeo a lo mejor todavía es como posible de reparar ¿no? o sea es grave pero no es el peor de los casos ¿no? y aquí vemos estas varillas pandeadas que hicieron su pancita ¿no? entonces esta pancita es relativamente más pequeña porque hay un caso que es mucho más grave que sería este otro de acá ¿no? donde de plano y puede ocurrirle a la columna aquí vemos que esto ocurrió por una compresión entonces aquí ¿qué fue lo que le ocurrió a esta chiva? pues que tuvimos este es este aquí tuvimos aquí una compresión y ya dijimos que cuando algo se comprime y genera tensiones tensiones laterales en la otra en la dirección perpendicular como en la en la pelotita ¿se acuerdan? apretamos la pelota se aplasta pero se hace ancha ¿no? entonces aquí genera una tensión ¿y qué le faltó a este a este a esta columna? pues hemos dicho que ay Dios esto está muy feo que el acero transversal sirve para detener si esto hubiera tenido lo corrijo porque está demasiado feo bueno a ver si me queda peor bueno aquí hasta aquí y si esto hubiera tenido suficientes estribos a lo mejor no falla ahora aquí vemos el estribo son pocos no se ve que estén bien amarrados están lisos y acá pasó lo mismo aquí hubo una compresión también seguramente esto tuvo una flexión ¿a qué me refiero con eso? déjenme borro todos estos para que nos concentremos en la viga entonces ¿qué fue lo que le ocurrió a esto? es muy probable que haya tenido primero una flexión ¿no? así trató de girar en esta dirección ¿no? y por lo tanto este lado tuvo compresión y ya dijimos que en la compresión vamos a ver las varillas hechas pancita ¿no? se les hace pancita ¿eso qué significa? pues que tuvo esfuerzos de compresión en esta dirección y en esta dirección y ya dijimos que cuando algo se aplasta si te aplasto te hago chaparrito pero también te hago ancho ¿no? entonces aquí hubo esto y aquí no estaba confinado y por eso falló este pandeo se da por una compresión y eso probablemente se dio porque se flexionó la columna completa ¿no? la trave completa ¿no? entonces bueno todo esto es parte de lo que ya hemos venido estudiando del tipo de fallas ¿no? ahora vamos a ver y les quiero proponer que ya nos empecemos a divertir porque estamos este analizando esto muy teórico vamos a ver un caso un video y me van a ayudar a identificar qué tipo de daño observan estos son casos de Acapulco entonces veamos el primer video bueno regresamos con la transmisión en vivo regresamos a acercarles los daños provocados por este sismo ocurrido hace unas horas aquí en Acapulco afectó fuertemente la infraestructura de este hospital de la clínica 9 del hospital del instituto mexicano del seguro social tienen pues prácticamente cerrada la circulación si alcanzan a apreciar la estructura del edificio se encuentra fisurada en sus dos pisos en todo el edificio todo el edificio y pues solo nos comentan los guardias de seguridad que fue un daño ya irreparable prácticamente arriban en estos momentos elementos de la marina armada de méxico quienes los vemos activos en todo el puerto de Acapulco brindando de servicio y pues el auxilio a los acapulqueños no nos podemos acercar más porque estos cables están obstruyendo son cables de luz muy bien entonces necesito alguna o algún voluntario que me ayude a decir qué tipo de daño hay aquí ¿no sería por compresión? no es cortante ¿no? es flex cortante no hay cortante particularmente no se nota muy claro pero en primer lugar tenemos acá se ve la espantosa X pero ¿dónde ocurre eso? ¿se dan cuenta qué efecto se denomina este? lo vimos por ahí ¿no es diagonal por fin? si es tensión diagonal en los dos sentidos eso es un hecho pero en realidad ahí está la X en los dos sentidos me voy a regresar me voy a regresar para que me recuerden esto ¿cómo se llama? hay aquí hay una espantosa X sustituyan estas columnitas por un murido entonces lo que tenemos acá es lo que se podría denominar efecto de columna corta entonces regreso tantito el video y van a ver que los dos entrepisos presentan el mismo problema les faltan muros en esa dirección y digo visto desde el ya quiere haberlo regresamos con la transmisión en vivo regresamos a acercarles los daños provocados por este sismo ocurrido hace unas horas aquí en Acapulco afectó fuertemente la infraestructura de este hospital de la clínica 9 del hospital del instituto mexicano del seguro social tienen pues prácticamente cerrada la circulación si alcanzan a apreciar la estructura del edificio se encuentra fisurada en sus dos pisos en todo el edificio todo el edificio y pues solo nos comentan los guardias de seguridad que fue un daño ya irreparable prácticamente arriba en estos momentos aquí algo bien interesante los guardias de seguridad dicen que es irreparable y entonces yo me preguntaría realmente los guardias de seguridad están capacitados para eso y aquí evidentemente estos son reporteros que salen a la calle a tratar de traer datos entonces a veces agarran cualquier fuente pero habría que pensar si el guardia de seguridad ya estudió todo esto y contabilizó cuántos muros fallaron en X cuántos fallaron en Y qué tipo de fallas tienen y todo lo que hemos venido planteando nosotros ¿qué opinan de ella? un voluntario o voluntaria bueno Perla González ¿qué ves que ocurrió aquí Perla? es Acapulco también pues no tiene el soporte que debe de llevar que va desde la cementación exacto bueno eso es una podrías haberle puesto ahí una columna que viniera desde la cima y falló por flexión vemos que hasta arriba acá ya falta algo es decir seguramente posiblemente hasta cayó hasta el piso y la otra es que le pusieron una cadenita le pusieron una losa pero aquí la unión la conexión que tenía con esto evidentemente no fue la suficiente entonces es probable que haya fallado el de arriba el de arriba golpeó al de abajo y este golpe a lo mejor fue haciendo colapsar todos porque aquí vemos que este sí quedó en su lugar pero esto no es un problema de carácter estructural es decir la estructura en esencia pues no se no se aprecian daños muy severos habría que entrar y habría que revisar muro por muro y todo esto pero no se aprecia un daño significativo y no es un tema de carácter estructural es un balcón son balcones que estuvieron mal conectados mal diseñados y que pues provocaron este problema vamos a ver uno más ¿qué opinan de este otro? ¿qué tipo de sistema estructural ven ustedes? recuerden el sistema estructural es cuál es el sistema de entrepiso y cuál es el sistema de soporte alguien que me ayude a identificar por ejemplo de qué está hecho esto ¿de qué lo ven? ¿de qué está hecho? a mí me parece que son figas metálicas de acero es correcto entonces tenemos una estructura que muy probablemente es una estructura metálica y la estructura no se le ve ningún problema aquí estaríamos hablando de un problema de fachadas es decir la conexión entre la estructura y las fachadas es la que falló y podría haber fallado yo veo por la coloración ustedes tal vez coincidan conmigo este se ve rojiza entonces de entrada se ve que pudo haber tenido problemas de corrosión estas conexiones ¿no? qué mantenimiento se les dio cómo estaba diseñado esto vemos que tiene plafones es decir no hay forma de mirar la estructura no hay forma de vigilarla entonces cuando vas a trabajar este tipo de materiales en zonas que pueden generar altas tasas de corrosión pues es importante también vigilarlo ¿no? entonces de entrada son las fachadas no es un elemento realmente estructural ¿no? y bueno vamos a ver otro video es algo que espero que ustedes ya lo puedan contestar con más facilidad porque lo estuvimos planteando hola ¿qué tal? amigos del Sol de Acapulco soy Federico Sariñena y me encuentro aquí precisamente en lo que es la unidad habitacional Imponavich y Pancingo que anoche fue una de las zonas más afectadas por este por este sismo como podemos observar la principal parte de afectación se ubica en este en esta parte en esta entrada esta es la estructura de la escalera de este edificio Infonavich aquí en Chilpancingo este es el acceso obviamente está limitado por toda esta situación hay un perímetro determinado hay personal de protección civil pero se puede observar de manera clara y puntual el daño que tiene este edificio de cinco niveles este es muy significativo esta es la estructura digamos el cubo de la escalera por llamarlo de alguna manera que se encuentra dañado y más adelante aquí en unos instantes van a ver otro de las afectaciones que se tiene y que comprometen toda la estructura de este de este edificio este es el espacio donde podemos acercarnos está limitado pero ahí se observa claramente este este otro daño esta otra afectación una cuarteadura en forma de X en este departamento del primer nivel sumamente visible esta fractura y aquí está otro aspecto de esta otra fractura este es el espacio hasta donde podemos acercarnos ahí se observa claramente este esta otra afectación insisto es el primer piso del edificio lo que pues se compromete seriamente toda la la estructura estos edificios tienen una construcción pues bastante particular no cuentan normalmente con estas grandes columnas y ahí se puede observar todos estos daños estas afectaciones ahí se observa parte después de la ventana hay otra serie de fracturas afectaciones aquí mismo también y bueno sigue prácticamente a lo largo de toda esta esquina todas estas estas cuarteaduras acá arriba se observan más cuarteaduras otro tramo otros otros tantos pero evidentemente las más significativas son estas por su magnitud se observa claramente el desplazamiento y bueno como también podemos ver toda esta zona está acordonada para evitar pues algún riesgo mayor desde anoche mismo los vecinos salieron de lugar no hay nadie dentro del edificio algunos lograron sacar cosas personales pero si se observan daños significativos acá podemos detectar otra otra grieta más ahí se observa claramente otra grieta más y bueno como les comentaba hay personal de protección civil que está de manera permanente vigilando muy bien entonces en el cubo de escaleras ¿qué tipo de falla ven ustedes? flexión compresión compresión es compresión por flexión efectivamente ¿qué significaría eso en términos generales? en primer lugar por algún motivo este edificio trató de girar en en esta dirección ¿no? entonces cuando se da ese giro lo primero que podemos observar es que aquí se generó una compresión ¿no? esta compresión provocó los daños y vemos las las varillas esa ese pandeo de la varilla es algo que tenemos que reconocer como muy significativo aquí se ven ahí nos quedó muy feo mi raya pero este aquí se ven pandeadas aquí se ve pandeo vemos que le falta refuerzo horizontal pero aquí hay algo muy curioso porque ¿por qué no le meten tanto refuerzo horizontal a estas? porque en realidad estamos hablando de un cubo de escaleras que habitualmente tiene menos problemas de de carga aún así veo que les falta ¿no? pero del otro lado seguramente tuvimos una tensión en alguna parte tal vez si lo vemos por dentro podríamos encontrarlas lo previsible sería encontrar unas aquí ¿no? la pregunta es en el fondo tendríamos que preguntarnos ¿por qué este giro? ¿qué fue lo que empujó al cubo de escaleras en esta dirección? si el cubo de escaleras fue desplazado en esta dirección pues tendríamos que preguntarnos ¿qué fue lo que qué fue lo que lo desplazó ¿no? ¿por qué motivo se movió? y lo más lógico sería suponer que hubo un esfuerzo en esta dirección ¿no? un esfuerzo seguramente en esta dirección y eso este pues provocó una reacción en esta otra y lo hizo girar y generar la compresión en este espacio ¿no? pero la pregunta es si el movimiento en esta dirección no se debió a que fue el edificio mismo el que lo empujó entonces es muy probable que el mismo edificio haya empujado al cubo de escaleras en caso de que eso haya ocurrido pues vienen preguntas como muy evidentes ¿no? este ¿por qué se se movió el edificio? ¿no? entonces aquí ya podríamos incluso plantearnos algunas cosas ¿no? la primera de ellas es que este de aquí es el el frente entonces a este le vamos a llamar ya lo habíamos planteado este es el eje de las x el eje x está en esta dirección y por supuesto en la otra dirección tenemos que decir que el otro lado es esta dirección hacia allá sería el la contraparte que pues ya lo hemos dicho sería el eje de las y ¿no? entonces eso nos ayuda primero a ubicarnos de acuerdo a los acuerdos que hemos hecho ¿no? el frente es x el fondo es y ¿no? ¿por qué? porque el frente siempre va a ser la x ¿no? en este caso vemos que es un edificio aislado no es un edificio de esquina tampoco está la mitad sino que es un inmueble literalmente aislado ¿no? ahora nos vamos a ver esto otro regresando a nuestro acuerdo sería que este tendríamos la el eje de las y en esta dirección este es el eje de las y ¿no? por lo tanto vemos que los daños se concentran también en el eje de las y ¿sale? ahora el material es mampostería pero ¿qué opinan de los castillos? ¿ya vieron los castillos? no tiene columnas como exteriores al parecer ok también me parece que como los tabiques son huecos le metieron las varillas intermedias o sea los castillos deben estar ahogados efectivamente a este tipo de estructuras les llaman de refuerzo interior y cada determinada distancia se colocan las varillas y se rellena entonces vas evidentemente hay lugares estratégicos donde tienen que venir ¿no? este yo en lo particular tengo muy mala vista pero no alcanzo a ver las varillas suficientes ¿no? entonces ese sería tal vez uno de los primeros elementos ¿no? esta es una estructura de mampostería reforzada interiormente eso eso lo vamos a estar también checando más adelante entonces la mampostería reforzada interiormente tiene un conjunto de normas también que se deben cumplir particularmente en cuanto a la varilla habitualmente se coloca un cierto número de hiladas de filas de tabique y se rellena y luego otro tanto y se vuelve a rellenar pero en muchas ocasiones pues lo hacen al último ya que lo hicieron hasta arriba le echan el material el relleno entonces bueno aquí sin estar ahí en el sitio y sin poder verlo yo no veo las varillas sería uno de los primeros problemas entonces puede ser que la longitud de muros sea la correcta es decir que en el diseño hayan considerado la cantidad correcta de muros eso es solamente una hipótesis porque tampoco tenemos los datos y que la mala calidad en la construcción haya hecho que la rigidez no sea la suficiente luego me voy a regresar tantito a la otra imagen porque quiero que notemos algunos aspectos no no se alcanza a ver bien pero podríamos tener aquí interiormente como un pasillo no sé que sea eso pero es probable que tengamos algunas excentricidades habitualmente estos edificios son como muy simétricos pero también pueden llegar a tener alguna excentricidad que genere torsión entonces habría que ver si es simétrico si es simétrico pues puede ser que la torsión no sea un efecto entonces y aquí habría que revisar si en el diseño se consideraron los suficientes muros en la dirección Y y adelante Ramiro en la en la otra imagen donde está un tinaco si se ven las varillas ¿aquí? si ahí junto al tinaco yo veo yo veo ahí varillas así ahí si si el asunto es si eran suficientes para este tipo de carga ¿no? es decir si se ven pero se ve pandeado entonces ¿qué nos indica eso? que la compresión fue mucho más grande de la que soportaba este tipo de estructuras ¿no? y efectivamente ahí están ahora aquí yo no veo las varillas verticales a lo mejor en la imagen y por el ángulo pero yo en ninguno de los ángulos si acaso a lo mejor aquí viene una ahogada pero no 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 podría yo asegurarlo ¿no? entonces este puede ser un problema de torsión tal vez lo descartaría porque son habitualmente muy simétricos podría ser un problema de falta de rigidez es decir que le faltó muros en una dirección o puede ser un problema de la calidad al momento de construirlo es decir puede ser que lo diseñaron bien pero a alguien se le olvidó ponerle las varillas y a alguien le falló vigilarlo ¿no? entonces ¿qué fue lo que ocurrió entonces aquí? hace rato preguntábamos ¿qué fue lo que empujó al edificio perdón al cubo de escaleras ¿no? es decir podríamos suponer entonces que aquí hubo un vino el sismo y generó una una carga en esta dirección por el peso mismo del del este ahí Dios por el peso mismo del entrepiso ¿y qué reacción hubo? pues acá abajo hubo una reacción y eso ¿qué nos provoca? pues un cortante y el cortante ya lo hemos planteado también en varias ocasiones el cortante significa que en esta dirección hay compresión y en la otra dirección bueno aquí tenemos la compresión y ya dijimos que en la otra dirección habitualmente hay tensión y la tensión puede provocar que se generen esta especie de de fisuras ¿no? entonces esto a lo mejor está mal dibujado aquí perdónenme como tengo aquí las herramientas de dibujo me tapan entonces tenemos aquí la compresión en una dirección tenemos la compresión en la otra dirección y eso genera una una grieta que ya bueno dijimos que esto va a generar las tensiones en esta dirección y las tensiones en esta dirección y como producto evidentemente el producto final de todo esto pues va a ser una grieta que le hemos denominado grieta de tensión diagonal justo en esta dirección ¿no? y cuando el sismo se presenta en la otra dirección es decir va para una dirección genera el daño pero después ¿qué ocurre? que se cambia la la dirección de el esfuerzo es decir vibra el edificio acuérdense que en un sismo va para un lado y va para el otro y entonces vamos a tener en esta dirección el cortante el esfuerzo lateral hay una reacción a toda acción corresponde una reacción y entonces ¿qué es lo que va a suceder? pues lo contrario ¿no? ahora la compresión se da en esta dirección este hay una reacción a toda acción corresponde una reacción y como se da una compresión dijimos que nuestros esfuerzos de compresión terminan generando tensiones en las otras direcciones ahí dice aquí no se deja a ver ahí ahí está se genera una tensión en la otra dirección y como producto final se presenta la otra fractura en la otra dirección ¿no? perdón esta no va aquí es aquí se presenta la otra en esta otra dirección ¿no? se extiende por un lado se aprieta se expande y se rompe ¿no? tensión diagonal por cortante derivado de sismo en las dos direcciones es decir se da la espantosa X y bueno se da en este muro se da en este muro y se da en este otro muro por lo tanto el piso que sufrió más daño es la planta baja y este son fallas de tensión diagonal por cortante que ya podríamos contabilizar si quisiéramos hacer la evaluación completa pues nos metemos hacemos nuestro croquis vamos señalando evidentemente cuál es el piso que llevó la peor parte pues la planta baja y esto pues apenas acaba de ocurrir y me parece que con esto daríamos por terminada la sesión como verán y